Sigo disparando, sigo disparando 06, aquí es Jaguar 4-1 Se acercan vehículos enemigos en batería desde el este, ¿está copia? Recargando, un momento El C-31, Viper 1-1 acercando, sí, no para atacar Punto caliente, controlen los puntos calientes en los lugares donde estén Punto caliente identificado, asegura la zona Colocando Claymore, usando gas lacrimonio ¡Tenemos el control! ¡Tenemos el control! ¡Tenemos la fuente! 10 segundos, prepara inseguridad Ubicación asegurada El enemigo ha tomado al punto caliente ¡Avanza! ¡Maten a este coro! El enemigo tiene el punto caliente UAB, enemigo arriba Punto caliente en disputa Solicito reconocimiento, busquen objetivos ¡Más sangriento! ¡Veo! ¡Veo! ¡Webú, pelea! ¡Veo! 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 ¡Se acercó! ¡Veo! ¡Veo! ¡Punto caliente en disputa! ¡Ubicación asegurada! ¡Siguiente punto caliente! ¡Vamos! ¡Colocando Claymore! ¡Usando gas lacrimógeno! ¡Ubicación asegurada! ¡Ubicando punto caliente! ¡Tengo movimiento! ¡Enemigo en el elevador de carga! ¡Último cargador! ¡Punto de descenso definido! ¡Tenemos el control! ¡A un cohete! ¡Usando gas lacrimógeno! ¡Volucano Claymore! ¡Ubicación! ¡El enemigo ha tomado el enemigo! ¡Terre! ¡Prepárense! ¡Estamos por irnos! ¡Siguiente punto caliente! ¡Vamos! 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 ¡Fuicando punto de descenso! ¡Punto caliente asegurado! ¡Colocando Claymore! ¡Va a ver! ¡Arabe! ¡Enemigo arriba! ¡Colocando Claymore! ¡Usando gas lacrimógeno! ¡De un lado lanzado! ¡Colocando Claymore! ¡Vamos! 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 ¡Fondo caliente perdido! ¡Ataque de atrás! ¡Vamos! 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 ¡Fondo caliente perdido! ¡Ataque de rascuna enemigo en camino! ¡Cóbreme! ¡Vayan! ¡A la siguiente ubicación! ¡Suscríbete al canal! ¡Me dieron! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sistema Trophy listo!